Hola, buen día. Otro domingo de estreno. Muy feliz de estar haciendo esto una vez más. Hace unos días estuve en Carpintería San Luis y conocí la historia de Rappo y Ámbar. Ellos hace 8 años dejaron el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires y se fueron primero a Luján e hicieron una pequeña experiencia ahí y después sintieron como un llamado especial y se fueron al Monte Juntano, donde además encontraron la historia que les voy a contar hoy. Ámbar hace cosmética y fitomedicina y Rappo hace esto que vamos a ver, que es un fernet artesanal que es una locura. Un fernet que vive gracias al monte y ahí pasa una ida y vuelta fantástica. Bueno, no les voy a adelantar mucho más. Lo que sí les voy a pedir, lo de siempre, por favor, suscríbanse, pongan like y todo eso, que con solo hacer así con el dedito a mí me ayudan un montón. Así que bueno, los dejo con esta gran historia. Espero que la disfruten. Gracias. 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 Si te acercas y se podrá ver la florcita. Si. Hermosa. Un regalo. Hermosa. El poleo, además de ser digestivo, por eso Rappo se lo pone al fernet, porque sirve como digestivo para el estomago, sirve mucho para limpiar todo el sistema reproductor semelino, lútero, así que súper limpiador. Y regula el ciclo. Es una de las plantas así para el ciclo. Muy bien. Una de las 33 plantas. Estamos acá en el patio en el fondo de casa. Aca vivimos nosotros, gracias a nuestra casita en el monte El gallo cantando, el gallo cantando a cualquier hora Vamos a ir por aca Uy como esta la sierra justo miren Este es nuestro portalcito Acá en verano descansa la huerta porque trabajamos mucho con nuestros productivos Entonces mas bien trabajamos en la época de frio con la huerta Igual tenemos algunas medicinales que siguen creciendo Que están siempre, plantas que se reproducen Solas Están ahí, hay alimento Muy bien, tranca esta huerta de linda No, con los frutos a full Hermoso Bueno, aca tenemos otra de las plantas del Fernet ¿Cuál? Esta que tenemos aca Aca tenemos dos Tenemos por un lado genjo y por otro este que es amor seco Que es ese que se te pega en la ropa Que lo odiamos en verdad un poco pero hay que aprender a quererlo Bueno, ahora ya lo pueden querer porque es parte del Fernet así que hay que tomarle cariño El amor seco es un gran alimento, se puede comer así fresco, nosotros en vez de sembrar lechuga, no sembré más lechuga en el monte Hay que comer las plantas verdes del monte que el amor seco tiene bandas de propiedades, también es muy depurativo y se come desde ensaladas, jugos, croquetas Se puede cocinar, se puede comer crudo Sí, muy rico Mucho, aparte esto sí es del monte, crece solo, mirá ahí está en todo el camino de la huerta Hay que comerlo, hay que comerlo Hay que comer, usar, bueno Hay un montón de hierro Sirve para sacar parásitos también, para expulsar parásitos Y el Ajenjo, bueno, es una planta súper ancestral El famoso que se destila y se hace la absenta Claro Entonces, bueno, ahí, ¿no? Baja, baja data, baja data el Ajenjo, además Claro Hermoso ¿Podemos ir por acá? Vamos Es una planta que te da vitalidad, ¿sí? Es una planta que te otorga eso, energía Entonces, cuando estás con un poquito de baja energía, tomás romero ¿En tea, por ejemplo? ¿Un tecito? Sí, en té, para tomar un té, porque por ahí no es un té y nada más Está bueno tomar un litro de té para que ahí la planta entre en el cuerpo Entonces, te hervís un litro de agua, apagás un puñadito de tu mano adentro 10 minutitos Y después lo filtras y tenés el romero, el agüita de romero para tomar todo el día Hermoso Alta misa ¿Esto crece acá? ¿Ustedes no sembraron nada? No, no, esto crece solo Claro Es una planta que crece acá, que es también muy medicinal Es una planta de... Es amarga, ¿no? Amarga, por eso la ponen en el fernet De las artemicias, digamos Y esta se llama altamisa, ¿por qué? Porque trabaja sobre la parte alta, ¿sí? Limpia y depura toda la parte alta del cerla Los pensamientos, los bichos que tenemos en la cabecita Hermoso Así que está bueno También baja batata Todo baja batata Muy bien Qué rico Y bueno, y claro que había algo del monte que nos atraía Y que queríamos, ¿no? Estar ahí, viviendo eso, en el monte Y pudiendo evitarlo y conectarnos con todo lo que hoy nos da Siempre que nos preguntan, cuando uno llega al monte te dicen El monte o te recibe o te expulsa Y yo siento que a nosotros nos dijo, bueno, ¿qué quieren? Hay que tener mucho cuidado con lo que se pide acá, ¿viste? Porque viene Sí, sí Porque a la vez nunca trabajamos tanto con lo que estamos acá Bueno, bienvenida Lule Lindo La fernetería La fernetería le tenemos que decir Bueno, contame Hay olores Hay olores Acá estamos Empezamos a cocinar Llegaste al justo Estamos cocinando Un fernet que le decimos 33 hierbas Que son todos yuyos cosechados acá en la sierra ¿Qué es como un té? ¿Esto? Esto es como un té, sí Esto es como un té Nosotros ya cosechamos Y con parte de la cosecha lo que hicimos fue secarlo Y ahora lo vamos a usar acá en el té del fernet Algunos yuyos van acá en el té Y otros van en una súper tintura madre La tintura madre es una maceración de plantas en alcohol Y esa es la base alcohólica del fernet O sea, no fermenta No fermenta Es una maceración Pero el fernet en ningún momento fermenta En ningún momento fermenta O sea, el alcohol se lo das con otro alcohol El alcohol se lo da la tintura madre, claro La parte del alcohol es tintura madre Fermentos como la cerveza, el vino El vino puede llegar a 15 grados como mucho Que es lo máximo una cerveza como mucho, 10 grados Acá necesitamos alcohol puro Entonces tenés que destilar Bien Tenemos un alambique donde hicimos varias pruebas Lo que pasa es que son muchas horas para generar muy poco alcohol No sería posible poder producir como producimos Nosotros hacemos con esta olla que estamos haciendo acá de té Hacemos 60 litros de fernet Nosotros lo que hicimos fue, bueno, replicar una fábrica de cerveza Tenemos acá nuestros amigos maestros cerveceros Dani de la Chuncana Él es el maestro cervecero Me ayudó a pensar un poco cómo sería la producción del fernet Cómo sería sistematizar esa producción Yo empecé con ollitas en mi casa cosechando hojitas de yuyo Y cuando quisimos empezar a trabajar con esto Había información sobre ferneterías artesanales Mil en rama, en flor Es una planta ¿De acá de la zona? No, esta crece acá en la zona Pero no, no es de acá Nosotros la tenemos en la huerta La mayoría de la receta es de la sierra Y después algunas cosas que nosotros tenemos en la huerta Como cedrón, romero, algunas mentas tenemos Vimos una receta en un libro, hicimos para mi cumpleaños Y esa receta tenía cosas que había que comprar en la herbolistería En la dietética, así Jengibre, canela, cardamomo Y después con el tiempo nosotros empezamos como a aprender bastante De la gente de acá, del monte Y empezamos a ensayar con el paladar del monte Empezamos a decir a ver Y si en vez de esto ponemos esto Y encontramos algo que tenía un sabor medio parecido Un sabor medio parecido Y modificamos esa receta Y hoy la receta de la alegre rebeldía Es una receta toda con yuyos de acá de la sierra Las plantas están vivas Que son seres que están ahí aportándonos un montón Desde el alimento, desde la medicina La sombra, todo, ¿no? La belleza Y bueno, hoy en día trabajamos con eso Hacemos el rapo hace el fernet con las plantas Yo hago medicina, hago cosmética Así que parte importante es ir a cosecharlas Eso, también medio fue una escuela Que entre fue un trabajo y fue una escuela Tener que aprender eso De cómo se cosecha, cuándo se cosecha En qué cantidades, cómo se consume A cuándo está bueno, ¿no? Cosechar cierta planta y no matarla Y no aniquilarla De qué manera, si arrancándolas Y si depende el uso De si la hoja, si el fruto, si la raíz Reproducirlas también, ¿no? Reproducirlas para que Eso, para que estén ahí Siempre, sigan estando O sea, nos vamos desde la ciudad a Luján, Campo Y ahí todos los octubres, que es mi cumpleaños Decía, voy a hacer fernet para mi cumpleaños Voy a hacer fernet artesanal para mi cumpleaños Ya trabajábamos con las plantas Nunca hacía, llegaba octubre, nunca hacía el fernet Y bueno, cuando llegamos acá El segundo año Que volví a decir, che, tengo que hacer fernet Ya también sabiendo que acá había un montón De hierbas medicinales y demás Hice el fernet Y gustó Me gustó y la gente me empezó a decir Che, quiero que me hagas para mí Hacé para mí Para mi cumpleaños hice una damahuana Y después, bueno, hice tres Hice cinco Y empecé a hacer damahuanas de fernet Y me vi laburando eso También otra de mis herramientas Es la construcción Que es algo como agotador, pesado Entonces cuando estás trabajando eso Muchas veces te decís No quiero más esto No quiero más carretilla No quiero más pala Te pasa que cansa La frecuencia de querer trabajar de esto Y empezar a producir Y empezar a tener cantidad Y listo Y ya los amigos Ya tienen toda una damahuana en su casa Y eso, ¿no? Como el de la feria Que pasa todos los sábados Ya tiene el supermer Que compró el sábado pasado ¿Cómo hacemos? Para poder encontrar la vuelta Y que esto tenga un circuito Que se mueve Nosotros producimos 60 litros por semana Entonces el proceso es de dos meses Y como se producen todas las semanas Yo tengo que hoy vender el fernet De hace dos meses atrás Hay que moverlo Que cociné, ¿no? Hace dos meses Entonces, bueno Toda la semana sale un lote de 60 litros Y bueno, empezamos El primer paso fue poder habilitar nuestra cocina Con bromatología Con así Una secuencia que tienen acá Con los pequeños productores Que es bastante accesible Te deja de lado Todas esas cuestiones industriales Mega gigantes Y te deja Producir en pequeña escala En la región Empezamos con eso Empezamos a A repartir Empezamos a tener como un precio al por mayor Empezamos a laburar con locales Primero con eso Con locales de gente que ya nos conocía Y después se empezó a expandir Y bueno Hoy tenemos en todo Tras la sierra Estamos haciendo reparto Acá Merlo Carpintería Todo lo que es esta zona Y bueno Con el tiempo eso También se empezó a hacer conocido Por ahí otras Algunas cooperativas O organizaciones De diferentes provincias Nos empezaron a pedir Red de comercio Red de comercio justo Nos empezamos a meter Como bastante en esa línea Y bueno Nos mandamos a Rosario A Mendoza A Córdoba A Buenos Aires Al Chaco Estamos por mandar ahora El Corriente Como que bueno Se empezó a armar ese circuito De repente Gente que empezó a conocer el producto Y que Y que se animó A tenerlo como propuesta de venta Entonces Bueno Como que empezó a haber movimiento Empezó a haber movimiento Y dejó que Que nosotros saliéramos un poco Hoy ya casi que no hacemos feria Le buscamos la vuelta Para que sucediera eso Digamos Que otro se encargue De la comercialización Y que siga teniendo esta línea De la conciencia De lo que significa esto Como bueno Poder vivir de esto Así como yo puedo vivir de esto Que otro también Vendiéndolo Pueda decir Che esto re funciona Está buenísimo Y todo lo que aporta No solo a la economía De los que participamos Sino bueno Todo el entorno Hermoso Hay como toda una movida cultural Y de productores Participamos muchos años De ferias también Participamos muchos años De la feria Donde comercializamos Nuestros productos Que hoy también Igual seguimos Habitando Bueno después Hoy comercializamos En Humano También Que es una gran Ahí Lugar Y familia Donde Bueno Compartimos un montón De cosas Además de tener Nuestros productos Donde la gente Puede ahí acceder ¿Pueden vivir de esto? ¿Qué hacen? Re Re Hoy sí En este momento Me da mucha felicidad A la gente que no sabe Una gran tomadora de Fernet Así que Rappo Nos vamos a hacer Muy buenos amigos Me encantó Me encantó Ya te lo estoy diciendo Perfecto Ya somos amigos Ya somos amigos O sea Sí Me voy a ir haciendo amigos De perdón De que hacer champán De que hacer cerveza De que hacer fernet Sí, sí, sí Somos de la misma calaña Alegría Ahí De ese lado Por favor Toma asiento Bienvenido a la mesa Está bien Ahí está Este momento Es muy importante Sobre todo para mí Que pruebo todo Un momento cuchuflito Que es que la gente Manda a mi Instagram Pueden seguirme Dejo el Instagram Niño acá El tuyo Por acá Ponele En algún lugar ahí Vamos a ir degustando Y vamos a ir respondiendo Las preguntas De la gente Arrancando Si te parece bien ¿Qué pase variantes Para tomarla Así evitamos La caquicoli La caquicoli La caquicoli La primera variante Que vamos a hacer Clásicamente se toma El fernet frío Hielo El fernet Ah, lo tomá con toda igual Puede ser más suave Puede ser más suave Puede ser más suave ¿Es 70-30? Porque una de las preguntas Es si es 70-30 Sí, 70-30 Ok, 70-30 Muy bien Acá me pasó un poco capaz Aunque el vaso acá se hace más ancho Sí, no sé Bueno Nadie vio nada Entonces nadie vio nada 30 de fernet Y El ruido De la felicidad Trash Soda ¿No es muy amargo así? Así es para sentirle Todos los sabores De los yuyos Esta es la aposta Para seguir recibiendo La medicina Claro Porque esta tiene tintura O sea, tiene té Tintura O sea, es como Re medicinante Y caramelo Que es como un jarabe Digamos O sea Sí, sí Esto Todo medicina De la sierra Sí En fin Ahora se ve como voy a andar diciendo En el barrio, ¿no? Estoy tomando medicina No, es que lo que pasa Es que estoy tomando medicina ¿A qué pasa que estoy tomando medicina? Como loca No paraba de tomar medicina Salud Hacemos otra Espectacular No, porque tengo que ir despacito Bueno, esta es una variante O sea, un clásico Con soda Como cualquier vermú Exacto Puede ser tónica A mí me gusta con pomelo 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 Le dicen el fernelo El fernelo Hacemos un pomelo acá Tónica también me gusta Bueno, mientras preparase de tónica Paso a otra ¿Con qué combinación le gusta más su fernet? Su fernet le dicen señor Mi viejo lo tomaba con cinzano Ah, sí, sí No sé, no sé Tiene un nombre ese El papá de Ámbar también Hace el fernet con cinzano ¿Cómo se llama cuando se mezclan el fernet con...? Vermut también No, pero ya me voy a acordar Dejen en comentarios porque cuando mezclan más de un vermut tiene un nombre Ah, me gusta, me lo sé Ah, ¿este? ¿Puedo? Eh, sí, ese podés También a esto existe la variante de poder mandarle por ahí un chorro de naranja Ponele Mmmmm En el fondo se escuchan todos los espectadores Mmmmm, sí, mmmmm Esto es todo con gaseosa, ¿no? Pero también podés hacer un jugo de naranja Y... Tenemos amigos que viven en parajes Y no tienen un lugar donde ir a comprar soda Entonces se inventan sus jugos ¿Cuáles son las hierbas que contiene que hacen bien al mediodía en el estómago? Todas, todas La receta de fernet es un... Esa es la neta La receta de fernet es toda con hierbas que son digestivas Que lo que hacen es acomodar el sistema digestivo para que funcione mejor, ¿no? No es que te agarra cagadera con esto Vos consumiendo esto, que es una super tintura madre Te podés clavar el asado tranquilamente Y vas a un vasito de esto Es instintivo tomarse el vermucito antes Exacto, exacto Antes y durante y después Y ahí va Estamos tomando medicina como loca Comenta, vamos a ver si es verdadero Dice Como todo buen aperitivo El fernet es un diurético refrescante exquisito Todas esas palabras Talmente Lo que pasa es que antes hicimos esta pregunta Y lo que ocurrió es que hubo una discusión interna Vení por favor, explícalo vos Acercate un minuto a la cámara Porque esto es un quilombo Él dijo que no era diurético Ella dice que sí Y acá estamos en un conflicto de... No, pará, no te corras Veníte más para acá Entonces, ¿por qué es diurético? Es diurético porque tiene muchas plantas Que además de ser digestivas Son amargas Las amargas son plantas depurativas Y por ser depurativas Entonces nos llevan a limpiar Todo nuestro sistema digestivo Entonces sí, nos lleva al baño A hacer pipí Y si tomás un montón Y si tomás un montón Las cantidades también influyen Como dice Rappo Las cantidades influyen notablemente En lo diurético o no Pero sí Bueno, muchas gracias por tu aporte Este es muy necesario Muy bien Pregunta ¿El fernet es un licor, un aperitivo o una marca? No, no es una marca Es el nombre de una especie de licor Que la producción es un poco más compleja que el licor Es una receta italiana Es como el vino en Mendoza El inicio de todo esto Es que se hace para el sistema digestivo Nosotros empezamos a vender el fernet en la feria Y pasa mucha gente que nos dice Mi abuela cuando yo era chico Me daba una copita Así, así Pero mucha gente Y eso es, digamos Antiguamente era una medicina Lo tenían ahí en el botiquín Y se daba a copitas Hasta así Los niños tomaban Para Cuando estaban mal de la panza Bien Y acá preguntan también Si tenés O sea Sus productos Del producto O sea Hacés el fernet Pero Supongo que me preguntan Porque también la marca conocida Tiene el de menta Por ejemplo Si Empezamos a hacer en realidad este año Unos de menta justamente Pues Lo último que probamos Fue uno con café Que conseguimos café agroecológico Movimiento sin tierra de Brasil Está tremendo Esos granos no saben lo que son No saben lo que son Se siente de acá hasta casa el olor Y dijimos Esto está buenísimo Probemos Se lo mandamos Y quedó bueno Y aparte Tenemos este Que es como una especie De gancia Es con cítrico Está hecho con naranja Pumelo y limón ¿Puemos probarlo? ¿Con este? ¿Se toma? Si Bien Entonces este sería como El tipo 11 de la mañana Te preparás esto Claro Ahí cuando decís Che Hacemos una picada Mientras cocinamos Y que se yo Esto es La que va Digamos Esto tiene 20 grados de alcohol ¿Cuánto tiene el fernet? El que estamos probando ahora Tiene 33 grados Este tiene 20 Y el fuerte El fernet fuerte Tiene 40 Esto puede ser 50 y 50 Ok Que es más suavecita No, si la, 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 la El aperitivo Que se llama salvaje Soda Siempre Un chorrito de limón Otra que el champaña El amigo de San Juan Si, muy bien Chata Le da un sonido Un chorrito de limón Un chorrito de limón Esto te va a llevar Voy a decir Que esto tiene menos alcohol Pero pasa como Pasa como jugo Pasando jugo Esto pasa como Estos son los peligrosos O sea En ese es como Tomarte dos cervezas Y en este vamos a hacer Porque bueno Todavía tengo que volar el dron Va a ser así ¡Pum! Va a chocar Va a chocar Contra los olores Vale Contra la jacata Dale ¡Pum! Muy bien Bueno y acá vamos a hacer El mismo Pero vamos a suponer Que las 11 de la mañana Ya pasaron Ya comiste No, perdón Ya comiste la picada Estás esperando Que se cocine Lo que estás cocinando Y te preparás otro Igual, igual Pero Pero Le mandamos Un chorrito De esto Un chorrito Y ahí Tenemos el vermudo De la sierra Que ya es Para bueno Pasarse Todo le gusta ella Todo le gusta Ya es para pasarse Al otro Digamos Última pregunta Me parece una La gente es tierna Pero bueno ¿Por qué te gusta tanto el fernet? Es casi sentimental ¿Viste? Que uno tiene La relación que tenemos Con las cosas ¿Viste? Que a veces Las personas Yo me peleo con las cosas Bueno Intentar soltar Pero bueno Voy generando Yo con la guitarra Tengo una relación amorosa Con mi cámara Tengo un vínculo amoroso ¿Cuál es tu vínculo amoroso Con el fernet? Primero Que haces algo rico Y que a la gente le gusta Y nunca dejamos de recibir Así como Un montón de cosas lindas De la gente O sea Pudimos hacer de mi problema Con el alcohol Un trabajo Y es mi trabajo Y de repente Es mi trabajo Y todo es un problema Ahora es una felicidad Un disfrute No Pero sobre todo Pienso en esto Que es verdad Que las cosas Se transforman En algo lindo O un vínculo amoroso Cuando sirven Para dar alegría O Totalmente Totalmente Sí No como No es poco Hacer algo Que haga feliz A otras personas No es nada poco Así que te brindo Y te agradezco Salute Te sale bien Listo Chaco chumulito Hicimos el té Está caliente Lo vamos a pasar Por esta serpentina Que lo va a enfriar Igual que la birra Igual que la birra Y vamos a hacer El caramelo Se mezclan todos los líquidos Y con la bombita Nos vamos allá Al frutador Listo Entonces ¿Ya se enfría vos? Ahí Hace un rato Como una hora y media Acá lo que vamos a hacer Es el caramelo Que es con el azúcar De mascabo Y lo mandamos al calor Un caramelo tradicional Caramelo tradicional Bien Cuando esté listo Le mandamos un poquito De agua Que lo que hacemos En realidad La receta El caramelo Es con un poco de agua Entonces lo que hacemos Es mandarle un poco Del té Del fernet Bien Para cortarle un poco El dulzor Claro Y de acá Este caramelo Se va a mezclar Con el té frío Que tenemos en esta olla Que es el que hicimos recién Que es el que hicimos recién Y de ahí va a pasar Al fermentador Que nos está esperando Ahí Bueno Mientras Entonces vos armás Eso Yo te asisto Estaba viviendo Bien Ese humo Es el que te deja Olor a alegre rebeldía Después vas por la calle Y te dicen Che ¿Tenés olor al fernet Que haces vos? Y es este humo Que es el azúcar ¿Verdad? Es un caramelo Sí Es un caramelo Y acá Esto es la tintura La super mega tintura Madre De la alegre rebeldía Que tiene un mix Tiene un mega mix De plantas Ahí pasamos la tintura La parte de Grabación alcohólica Acá tenemos el caramelo Fantástico Se mezcla O sea Una vez que se va a hacer El caramelo ¿Se mezcla con esto? Sí Pero con el té Esto caramelo Se mezcla con el té Que está frío Entonces enfría esto Porque el alcohol No puede tener Mucho calor Porque se evapora Claro Entonces enfriamos El caramelo Con el té Y ahí mandamos Todo para acá ¿Listo? ¿Listo? ¿Está hecho el fernet? ¿Te lo puedes tomar ahí? No, no te lo puedes tomar ahí El fernet cuando más Tiempo de estacionamiento Tiene después de todo Este quilombo Más rico se pone Entonces Ah, lo estacionás Lo estacionás Acá queda dos meses Estacionado Desde el momento Estamos haciendo una posi Más loca Sí, sí Es la 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 Y a la Alegría del pueblo Sí, exacto Hermoso Así es el fernet Gente Ya sabe También siento que eso Que uno viene con la dinámica De la ciudad De ir, venir Hacer Tum, pam, pim, pam Como todo el día Hormigas en el culo De eso Para afuera Digamos ¿No? Como esto del salir Digamos De buscar el trabajo afuera De la educación De tal Y de repente Bueno Nosotros queríamos Eso, ¿no? El monte nos frenó Y fue bueno A ver Si usted quiere en esta vida También hay que frenar Hay que parar Y contemplar Y bueno Días enteros, ¿no? De estar mirando ahí el monte A ver qué nos decía La tarea es cosechar yuyos En un sistema Mucho más grosso No nos da el cuerpo Para esa cantidad de yuyos Entonces Ni lo pienso Es hasta donde nos ve Hasta donde el monte También sienta Que no es nada Lo que hacemos Nosotros usamos En una cocción No sé Son 20 gramos 50 gramos 30, 40 Así todo Número Que no es nada Al final Cambio Calculo Que todos esos Productos industriales Que usan yuyos medicinales Arrasan un poco ¿No? El monte Vienen a arrasar No se enteran De qué se trata Este lugar Sin monte No hay ferné Gracias. Nos estábamos yendo y faltó una data central. No sé si ya estamos medio picados porque estamos tomando medicina. ¿Cuál es uno de los principios del Fernet? Bueno, uno de los principios del Fernet es que aparte de ser digestiva, tiene muchas plantas que son afrodisíacas también. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Muña Muña, Baila Bien, Cola de Quirquincho, entre otras. Están tomando los dais. Así que bueno, hay que tomarlo alegremente, pero es cuidarse de con quién lo tomamos. Masajito Fernet y la noche termina de vivir. Un abrazo en este momento, gracias.